Hola a todos los amantes de la naturaleza. Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la mariposa monarca y descubriremos algunas de sus curiosidades más sorprendentes. Comencemos. Una de las cosas más asombrosas acerca de la mariposa monarca es su épica migración. Cada año, millones de ellas viajan miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Imagina lo lejos que vuelan para encontrar refugio. ¿Cuál es el secreto detrás de esta migración épica? Utilizan el sol como una brújula natural y también son capaces de detectar el campo magnético de la Tierra. Además, se cree que utilizan patrones de viento para navegar con precisión. Ahora, hablemos de la vida de estos increíbles insectos. Pasan por una increíble metamorfosis. Desde el huevo, larva, pupa, hasta finalmente convertirse en una hermosa mariposa adulta. ¿Sabías que las orugas almacenan el veneno de la planta del algodoncillo en su cuerpo para eliminar a los depredadores? Pueden vivir alrededor de dos a seis semanas en estado adulto. La reproducción es una parte crucial de su ciclo de vida y el apareamiento es una danza delicada. Las hembras ponen huevos en las hojas de la planta del algodoncillo para asegurar el futuro de su especie. Son conocidas por su coloración naranja brillante y rayas negras, que actúan como una advertencia para los depredadores. Este fenómeno se llama mimetismo muleriano, donde varias especies con rasgos de advertencias similares se benefician al compartir el mismo aspecto. Si observas de cerca sus alas, notarás que tienen pequeñas escamas transparentes. Estas escamas contribuyen a su belleza única y también ayudan a controlar la temperatura de su cuerpo. En las mañanas frías pueden parecer inmóviles. Esto se debe a que su sistema de vuelo depende de la temperatura corporal y necesitan calentarse al sol antes de poder volar. Las mariposas monarca que realizan la migración a México viven más tiempo que las que nacen en el norte de América. De hecho, pueden vivir hasta ocho meses, mientras que las generaciones más al norte solo viven unas pocas semanas. La conservación es esencial. Las amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático ponen en peligro su supervivencia. Apoyar a organizaciones dedicadas a la protección de estos insectos y sus hábitats es vital para su preservación. Quiero recordarte lo importante que es cuidar nuestro entorno natural y apoyar a las mariposas monarca. Si tienes la oportunidad, considera plantar cardo de leche y otras plantas nativas en tu jardín para proporcionarles un hábitat y una fuente de alimento. Además, únete a iniciativas de conservación y difunde la conciencia sobre la importancia de proteger a estas maravillosas criaturas. Y bien amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de estos maravillosos insectos. Si te gustaría saber más sobre alguna otra especie o tema relacionado con la naturaleza, déjanos tus sugerencias en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!